Cruzamos ahora sí y nos vamos a Chile para charlar con Nicolás Casanova, que es historiador e investigador social, cofundador y director ejecutivo de Memoria y Cultura. Hola Nico, Nico Yacoy, acá en Buenos Aires, en Ecomedios. Buen día, tanto tiempo, gracias por atendernos. ¿Qué tal Nico? ¿Cómo están queridos hermanos argentinos del otro lado de la cordillera, con ese muro que nos divide, pero nos une al menos al Mundial de Rugby que estamos viendo en estos días? Mira, eso mismo, muy bien. Después de dos derrotas sudamericanas a Dolorosa, pero nosotros estamos aprendiendo, ustedes ya tienen mucho kilometraje en el Rugby Mundial. Ahí vamos, ahí vamos. Lo que estamos tratando es de aprender un poco de ustedes, cómo están, bueno, conmemorando esta fecha, yo lo pongo así, los 50 años y te dejo que me cuentes vos, ¿te parece? Mira, yo, vamos a hacerlo así, tú pregúntame lo que quieras, yo te puedo hacer una pequeña introducción. Ustedes nos conocen un poco. Sí. La verdad, Chile es este país angosto, que tiene una historia, yo diría, bastante contada oficialmente, y detrás de esa historia oficial hay mucha historia profunda no contada, que creo que es la que nos hace a veces sufrir estos quiebres y no lograr de cerrarlos nunca. Ajá. La verdad que nosotros, yo diría que yo después les puedo mandar una lista de canciones interesantes que pueden ayudar a entender este quiebre institucional. Son 11 canciones para los 50 años de este quiebre político, quizá yo me voy a centrar quizá en esa narrativa, porque creo que los 50 años es más bien la conmemoración de un quiebre político institucional muy doloroso. Ajá. Y la verdad que ese quiebre tiene un antecedente social, yo diría, muy relevante, que quizá a diferencia de ustedes, yo a lo mejor la historia colonial argentina la conozco menos que la chilena, pero la historia colonial chilena al menos, es, yo diría, a veces nosotros vemos la realidad social muy en el corto plazo. Es como cuando a uno le piden hacer un análisis médico de alguien y para hacer el diagnóstico de un cáncer, se fija simplemente en que tiene dolor de cabeza. Claro. Nosotros a veces hacemos diagnóstico social y diagnóstico político, basándonos simplemente en los síntomas más evidentes, que es lo que la historia nos pone más cerca. Claro, lo que mejor deja ver. Y la verdad que el quiebre del 73 es un quiebre político, pero también es un quiebre social, de un país que tenía ciudades colapsadas, con una tasa de pobreza cercana al 50%, con personas que habían dejado el campo, donde hasta más o menos los años 20 la población en Chile vivía el 50% en el campo, el 50% en la ciudad, y es un momento en el que la ciudad se transforma en el epicentro político, pero también en el epicentro un montón de transformaciones sociales, porque llegan grupos a la ciudad que trabajaban como campesinos, inquilinos, en este sistema semicolonial que existía en América Latina, y van a la ciudad en busca de libertad y mejores oportunidades. Y en la ciudad nunca encuentran mejores oportunidades. Digamos, los años 30, 40 argentinos son extraordinariamente gloriosos en la ciudad, podríamos decir. Y pujante. En Chile no ese es el caso. Nosotros tuvimos un proceso constitucional en el año 25, precedido de mucha violencia social y de muchas dificultades sociales en las ciudades. Y Chile ya desde ese momento podríamos decir que empieza un ciclo de crisis de la ciudad, en el que los políticos, siempre con esta mentalidad que todavía mantienen, intentan desde arriba, con soluciones únicas, resolver grandes problemas que muchas veces no tienen solución, o que la solución que tienen es que los ciudadanos de a pie los vayan resolviendo a poco, no ellos desde arriba. Y ese ciclo parte con crisis y violencia en los años 20, y podríamos decir que nunca se resuelven los problemas sociales desde los años 20, 30, 40. Hay algunos momentos de cierta paz y estabilidad política, pero con bastante violencia política encubierta, podríamos decir. Claro, claro, lo cual termina siendo una suerte de olla a presión. Sí, y esa olla a presión se le añade un elemento especial que en América Latina nosotros sabemos que es muy especial, es la llegada del marxismo y el triunfo de Fidel Castro en Cuba. En el momento en que la violencia política triunfa y construye un intento de nuevo sistema político, que promete ser la panacea y la resolución de todos los problemas sociales del continente, ese es el momento en el que en Chile también, grupos, años 60, deciden usar la violencia como medio de acción política. Y empiezan a aparecer en los años 60 hay una famosa declaración del Partido Socialista, que en los años 60 en Chile es el partido que suscribe la violencia como medio de acción política, que es una declaración en Chillán en la que el Partido Socialista de Chile declara que la violencia es un camino viable para la obtención del poder. Y aparece el movimiento de izquierda revolucionaria. Entonces eso, perdón, hay una realidad social terrible, una pobreza terrible. ¿Cómo nos cuesta tanto ver eso como lo evidente que es? Porque nos detenemos mucho en ver cosas que son ciertamente terribles, pero que son la consecuencia en parte de esto. Si no vemos el fenómeno global, ¿cómo hacemos para no repetir? Entonces, yo creo que Chile siempre va a repetir, porque Chile es un país donde la violencia política está absolutamente arraigada en la etapa republicana. Que ya volveré a eso. Chile no es un país pacífico, es lo que se ha contado siempre. Chile es un país donde la violencia política de la élite ha sido parte de su historia cada generación, cada generación y media. Pero ya volveremos sobre ese tema. Entonces, de alguna manera, esa realidad social terrible, 50% de pobres, gente que va a la ciudad, en un sistema económico donde los políticos han decidido construir una sociedad industrial, dirigiendo a las sociedades de arriba. Aquí el mismo sistema donde todos conocen a Previch y a la Cepal, etcétera, con este famoso sistema de industrialización por sustitución de importaciones, donde de alguna manera los políticos deciden qué es lo que quieren, qué sociedad quieren construir para la ciudad para resolver ciertos problemas. Los problemas no se resuelven. Se agudizan cada vez más. Y habiendo este caldo de cultivo de pobreza, de miseria, no voy a decir desigualdad, porque la desigualdad en la historia ha existido siempre, cuando hay hambre y hay personas ideológicas que ofrecen una solución rápida a problemas que es imposible que se solucionen rápidamente, se genera este caldo de cultivo muy interesante. Y en esta lista que te comentaba, tenemos a Violeta Parra, a Víctor Jara, que son cantautores de izquierda o de sensibilidad izquierda extraordinarios en su narrativa. Hay tres canciones que cuentan esta realidad, la realidad del campesino pobre, la realidad del niño que ha salido del campo y va a la ciudad y vive en una población con una miseria absoluta. Y después viene, obviamente, la violencia como medio de acción política, que la izquierda abraza la violencia como medio de transformar esta realidad. Y ahí es donde la situación se hace más compleja, porque Chile es un país, todos sabían que nosotros no éramos un país rico, fuimos siempre una capitanía general, un lugar donde había que mandar soltados a ordenar a estos grupos de indígenas bastante violentos e indómitos, los mapuches. Chile era un país que llegaba al Bío Bío. Tenía un par de, podríamos decir, de reductos en el sur, en la isla de Chiloé, un fuerte en Valdivia, algunas ciudades que se refundaban y desaparecían, o Zorno y alguna otra. Pero Chile no llegaba más al sur del Bío Bío, en la época republicana. Entonces, de alguna manera, estaban los indígenas en el sur, y esta realidad de indígenas que terminan siendo después conquistados, también sometidos por la fuerza, por las armas, en este país que se independiza el año 18, pero nuestra guerra de independencia probablemente también la suya. Es una guerra civil política. Nuestra primera guerra civil política fue la guerra de independencia, que se acabó el año 31 en una batalla que se llama Lircay, en la que Portales, podríamos decir, el antepasado más antiguo de Pinochet, le pone la pata encima a todos los federalistas, a todos los que desde las regiones y las provincias querían construir un sistema federal y más liberal. en esa primera batalla mueren muchas personas y Santiago empieza a dominar el país. Y después Chile vuelve a su historia política violenta y los liberales, los mismos, los hijos de los liberales franceses que habían hecho las revoluciones en Europa en el 48, intentan hacer revoluciones liberales en Chile por la violencia. Claro. El año 51 y 58, que son revoluciones bastante violentas, con batallas, sangre, muertos, exiliados, condenados a muerte. Después de eso tuvimos la guerra civil de 1891, otra guerra civil donde hubo muchos miles de muertos. Después tuvimos los problemas sociales de los años 20 y llegamos al 73, que a la gente le parece que es un caso muy aislado, particular, pero en la historia política de Chile es algo que el que haya un grupo que haya propuesto un cambio radical de la sociedad y haya llegado un militar nombrado por Allende literalmente a dar un golpe de Estado, porque lo da, no hay discusión posible, era parte de la tradición política chilena. Claro. Y esa fue la primera gran derrota que tuvo el marxismo a nivel mundial. Es una gran derrota militar, podríamos decir. Una gran derrota política. Ahora, me ayudás, Nico, a entender un poco ese gobierno de Allende, no con ánimo de justificar lo que vino después, después no contás, pero para entender qué estaba pasando. Bueno, vamos allá. Entonces nos acercamos ya, Chile, años 60. Nosotros tuvimos un gobierno, acuérdense que los años 60 son años de revolución, y esa es la oferta que se hace, la oferta política. Y el primero que ofrece revolución es un demócrata cristiano. Es Eduardo Frei, Montalva, demócrata cristiano, con todo el viento de la Iglesia Católica, con el viento de la derecha que renuncia a sus candidatos. La derecha chilena, por lo menos durante muchos años, es autoritaria, es conservadora, es nacionalista en lo económico, en muchos ámbitos. Casi no existe, o estaba muy, en esos años estaba muy de capa caída la derecha liberal. Acuérdense que la nacionalización del cobre se produce en el Congreso chileno con los votos de la derecha también. Sí, claro. Es una cosa bastante unánime, el expropiar toda la minería del cobre. Entonces, de alguna manera, en los años 60, en esta realidad social es compleja, llega el gobierno Eduardo Frei prometiendo revolución, y revolución en libertad era su lema. Y empieza a hacer reformas, bastante radicales, reformas agrarias, pero la sociedad, podríamos decir que, sube la temperatura social. Empiezan más expropiaciones en los fundos, empieza a, el clima es bastante beligerante en esos años, y obviamente ustedes saben que, tal como interviene Estados Unidos en la política latinoamericana, interviene la Unión Soviética, financia también la revolución en Chile, etcétera, etcétera. Y allí en que llega al poder, la gente tiene que entender también, este presidente democráticamente elegido, llega al gobierno con un tercio de los votos, de la elección presidencial, que el gana en el año 70, que eso es muy relevante, porque en Chile, en la constitución del 25, decía que si uno, no sacaba el 50% más uno de los votos, la Cámara de Diputados, tenía que nombrar, o sea, pasaban a ser electores, y nombraba al presidente, que asumiría en ejercicio. Y en esos años, con los votos de la democracia cristiana, que le hace firmar a Allende un estatuto de garantías democráticas, puros papeles, la verdad, ciertas normas y reformas, que le permiten a Allende llegar al poder con los votos de la democracia cristiana. Y a poco andar, el gobierno de Allende hace lo que había prometido hacer, nacionalizar la industria, nacionalizar la minería, completamente, nacionalizar la industria implicaba, sobre todo, dejar hacer, es parte de lo que la izquierda suele hacer en el fondo, gobernar a través de la calle. Claro. Dejan que en los campos los trabajadores se tomen lo que quieran tomarse, sin usar la fuerza pública, de acuerdo a la constitución vigente, para desalojar a quienes tenían que desalojar, hacen lo mismo en la fábrica, empieza la nacionalización por la fuerza. La izquierda es amante de la fuerza para generar transformaciones sociales. Fíjate, esto es muy importante desde el punto de vista de la legitimidad o la legitimación. El 30% tomando, ¿qué nivel de decisiones? ¿No es cierto? Y termina pasando que Allende está en el Congreso, con un Congreso que es mayoritariamente contrario a él. Termina, lo mismo que le pasa hoy día, un poco podríamos decir al presidente Boric, con menos radicalidad, él tiene más bien una radicalidad de la verborrea, más que de la praxis, que tuvo la izquierda revolucionaria de los años 60, y lo que ha terminado, lo que termina pasando, es que efectivamente la sociedad se polariza completamente, había grupos de choque de izquierda funcionando en distintas partes, el movimiento izquierda revolucionario, el Partido Socialista, ya había abrazado la violencia, había gente armada en Chile, Allende tenía una guardia privada, militar, civil, manejada por él, el GAP, de alguna manera las armas ya habían llegado, uno podría decir, ustedes se acordarán que lo que le regalan los presidentes a los amigos, uno regala una biblia, otro regala un libro, Salvador Allende recibe de Fidel Castro un fusil, claro, claro, Fidel Castro que estuvo en Chile en una visita como de un mes más o menos, estuvo en una visita larga, nadie lograba hacer que se fuera, y una de las cosas que comentaban algunos venezolanos que Fidel Castro le había dicho a Salvador Allende es que la revolución en Chile estaba yendo demasiado rápido, ¿por qué? porque todos han escuchado el cuento de la rana que cae en agua tibia o en agua hirviendo, claro, y la verdad es que eso era parte de lo que estaba pasando en Chile, la temperatura social se había agitado demasiado, y es que lo que pasaba también cuando cuando la industria está paralizada, las fábricas están tomadas, los campos están tomados, la producción industrial, la producción de alimentos obviamente bajaba muchísimo, Chile no exportaba, las divisas no existían para poder importar a gusto del Estado, etcétera, entonces empieza a haber hambre y de nuevo cuando hay hambre, cuando hay cacerolas vacías salen las mujeres a marchar a la calle, las famosas marchas de las cacerolas vacías, etcétera, es el país el que de alguna manera se le monta en el macho a Allende, los militares podríamos decir no hay militar que aguante en el poder en ninguna parte del mundo si no hay una sociedad que lo respalde y la verdad cuando los militares en el año 73 toman el poder habían pasado dos cosas muy relevantes a nivel institucional, la Corte Suprema había sacado un documento en el que hablaba de las ilegalidades en las que el gobierno caía una y otra vez, Corte Suprema de Justicia, un poder del Estado y además la Cámara de Diputados en agosto un documento que se leyó hace poco que generó gran polémica porque la izquierda obviamente no le gustó que se volviera a leer ese documento de hecho quisieron borrarlo por decreto quisieron hacerlo desaparecer por decreto con una ley para hacer desaparecer un documento que la Cámara de Diputados de Chile del 73 había declarado que el gobierno había caído en la inconstitucionalidad en reiteradas ocasiones la verdad que Chile había caído en descontrol y yo voy a volver no quiero hablar solamente de Pinochet quiero volver a esta historia de este país violento que resuelve sus problemas con violencia lo había resuelto en la independencia lo resolvió el Lircay en 1831 o 1848 1851 1891 y podríamos decir que este momento del 73 es un momento más donde alguien con poder va a resolver un problema político pero no es simplemente yo voy a decir no es simplemente esta izquierda que no o sea era un país que no funcionaba con una autoridad que a lo mejor la gente puede decir oh el gran demócrata de Allende perfecto pero lideró un grupo de personas que habían llevado a Chile al caos no y que también quería o prometía una solución por la vía de la violencia obviamente y ese es el punto en el que yo siempre yo siempre he tratado de manifestar que hasta el momento en el que los militares toman el poder uno podría decir es un golpe justificado podría justificarse pero llega un minuto en el que a quien le correspondía en ausencia del presidente de la república de acuerdo a la constitución vigente en el país gobernar el país entiendo que al presidente del senado y el presidente del senado llega a la moneda a asumir el liderazgo y la dirección de la nación y es el momento en el que los militares al presidente del senado en vez de mandarlo o dejarlo en la moneda dirigiendo el país lo mandan de vuelta a su casa en un gym militar y ellos toman el control y el poder del país y ahí es el momento en que uno dice eso yo no lo puedo justificar que los militares tomen el control y tomen el mando del país y no dejen el poder uno con la impunidad de la narración con la impunidad de la narración y la distancia podría decir está bien lo otro tampoco debió destronarlo no sé cuál era este el mecanismo institucional para sacar a Allende el juicio político pero claro es una descripción imposible en esa en América y en esa España siempre ha habido la justificación cultural de poder desobedecer al poder injusto de la autoridad injusta eso es eso es histórico y aquí llegamos a un momento en que la autoridad se había hecho injusta entonces yo creo que las violaciones no tienen ninguna justificación y son absolutamente brutales y el momento en el que se empieza a torturar empieza a asesinar empiezan a hacer desaparecer cuerpo las cortes no pueden saber dónde están las personas detenidas para defender un abogado imparcial o un abogado defensor a un acusado de tales o cuales cosas ahí uno entra y uno dice esa brutalidad en ese control es injustificable el que Allende perdiera el poder y el que la autoridad que correspondía al presidente del senado asumiera el poder y el mandato de la nación después del caos de este país era probablemente lo que tendría que haber pasado y es lo que los militares no dejaron hacer y ahí viene esta revolución autoritaria de Pinochet posterior pero el quiebre del 73 es un quiebre brutal que es una herida abierta que no está procesada de ninguno de los dos lados clarísimo la izquierda sigue defendiendo la violencia como medio de acción política hoy y la derecha nunca se ha hecho cargo de los problemas sociales que que son también un tipo de violencia de alguna manera clarísimo clarísimo Nico me tengo que ir a una tanda así que te libero pero te agradezco muchísimo por compartirnos este punto de vista y ayudarnos un poco a entender más profundamente lo que ha pasado que en parte es entender también lo que nos pasa a nosotros bueno un gran abrazo desde Chile y ojalá que levantemos cabeza en el mundial de radio en los partidos que vienes te mando un abrazo grandote es Nicolás Casanova que es historiador investigador social es cofundador y director ejecutivo de memoria y cultura en Chile en Chile y y en Chile en Chile